Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, todos sabemos qué complicadas son las cuestiones del corazón. Cuando una persona desarrolla sentimientos por otro, las construcciones sociales de matrimonio y monogamia pueden volverse irrelevantes rápidamente. Es por eso que la posibilidad de que una mujer casada se fije en alguien más no es tan descabellada. Además, para bien de unos y para mal de otros es algo bastante común. Pero esta posibilidad puede dejarte sintiéndote en conflicto y plantear una serie de preguntas. ¿Cómo saber si realmente una mujer casada está enamorada de ti? ¿Cómo diferenciar entre amabilidad, atracción o insinuación? Y lo más importante, ¿qué debes hacer en esos casos? Si estás preguntándote esto por pasar por cierta circunstancia y estás confundido acerca de lo que siente por ti, quédate. Aprenderás a leer entre líneas y a resolver el dilema. Una compañera de trabajo, una exnovia, la esposa de un amigo, una simple amiga, etc. Las mujeres casadas pueden convertirse en parte de tu vida social o incluso de tu círculo íntimo de muchas maneras. A veces, simplemente te encuentras con una mujer desconocida y te sorprende el nivel de confort y química que se apodera de ambos. Pero, ¿estás seguro de que esta conexión entre ustedes dos es platónica? ¿Tienes una vibración de ella que sugiere que puede querer algo más? ¿Te has preguntado por qué a una mujer casada le gusta a otro hombre? Nunca dejes de lado la sensación de que a una mujer casada le gustas más que a un simple amigo. Mejor, averigua más a fondo. Si sientes que hay una corriente subyacente palpable a esta conexión, presta atención a los siguientes signos sutiles de atracción y deseo. 1. Coquetea contigo. Si notas que una mujer casada está coqueteando contigo, queda muy poca duda de que quiere contigo y que incluso su relación se convierte en algo más. Este coqueteo puede ser sutil, como un guiño o susurrarte algo en el oído en un tono sensual. 2. Morderse los labios, miradas que proyectan deseo, jugar con su cabello, hacer contactos físicos persistentes. Son signos de flirteo. O puede ser más franca en sus propuestas, descifrando chistes sucios, sugiriendo encuentros íntimos, enviando mensajes de texto cargados o incluso imágenes, ya sean traviesas o no. También, incluso puede tocarte de manera íntima, como frotar tu cabello y los hombros con el pretexto de que te ves cansado después de un largo día. Si has llegado a eso, puedes estar seguro de que esta mujer tiene sentimientos muy fuertes por ti. Este es el signo más obvio de todos. Así que ahora presta atención a los siguientes puntos. 2. Encuentra razones para estar cerca de ti. Si una mujer casada muestra signos de que le gustas y quiere contigo, ella sin duda siempre querrá estar cerca de ti. Dado sus sentimientos por ti, es obvio que disfruta estar contigo. La hace sentir cómoda, deseada y apreciada. Ella hará todo lo que esté a su alcance para quedarse a tu alrededor tan a menudo como sea posible. Además, averiguará cosas de ti, como a qué hora entras a trabajar o en qué momento estás en cierto lugar específico y buscará la manera de encontrarse contigo. 3. Habla de su matrimonio contigo. Cada matrimonio tiene sus partes de problemas y aspectos no tan agradables. Pero las mujeres generalmente prefieren no discutir estos problemas de relación abiertamente, excepto con las personas más cercanas a ellas. El hecho de que ella está compartiendo sus inseguridades y problemas más profundos contigo es una señal de cuánto ha llegado a valorarte. También es su manera de hacerles saber que hay una posibilidad de algo más entre ustedes dos. Además, si una mujer te cuenta sus problemas con tanto ímpetu, significa que no es feliz en su matrimonio y que está buscando una salida o al menos una diversión. Así que debes estar muy atento a sus detalles. 4. Se vuelve celosa. Puede que notes que ella te ve a reír con alguna compañera de trabajo e instantáneamente camine para ver de lo que estás hablando. O quizás se dé cuenta que te has inscrito en una aplicación de citas, o que hablas con otras mujeres, o que tienes muchas amigas. Puedes sentir esos indicios de celos en sus reacciones. Presta atención y lo descubrirás. Si verte con otra mujer la pone mal, es más que obvio que ella quiere contigo y que sus sentimientos por ti la hacen querer todo para ella sola. 5. Bromea sobre estar contigo. Puedes asegurar que una mujer casada quiere contigo si trata de medir tu reacción a la posibilidad de que estén juntos en comentarios hipotéticos y chistes. Ella te dirá cosas como que tiene sentimientos por ti y luego lo hará ver como una broma, riéndose incluso de tu posible reacción. Además, puede hacerte comentarios como que soñó con que se tomaron unas vacaciones juntos en una playa exótica, o más directamente, que soñó que se besaban apasionadamente y que tenían un encuentro sexual. Después, hará comentarios como ¡Qué sueño están locos! Pero ya el anzuelo está lanzado. Así que presta mucha atención a estos detalles. 6. Hace un seguimiento de tu vida amorosa. Si estás saliendo con alguien más, ella te preguntará de tu relación a menudo e incluso puede hacer intentos sutiles para averiguar si hay algún problema en tu relación. Ella, como amiga experimentada y confidente, ofrecerá generosamente su consejo. Ahora, si prestas atención a esto, notarás que este consejo a menudo se trata de priorizarse a ella sobre tu relación. Incluso, puede tirarte indirectas, como decirte que tu relación va mal y que tu novia no te conviene. Si estás soltero, ella a menudo te preguntará sobre cualquier interés amoroso que puedas tener y tratará de mantener el control de cerca sobre cómo van tus citas. Puede que te haga comentarios desalentadores de ir a una segunda cita con alguien o incluso pedirte que rechaces una posible salida con alguien porque no cree que sean adecuadas para ti. 7. Su comportamiento ha cambiado Si tú y esta chica se conocen desde hace mucho tiempo, notarás un cambio claro en la forma en que se comporta a tu alrededor. Digamos que han sido amigos que solían salir mucho y estar tranquilos, pero últimamente te has dado cuenta de que ella hace un esfuerzo por vestirse diferente cuando salen, más llamativa y provocativa. Además, parece sentirse cohibida ante ciertos temas que antes no eran importantes y cualquier contacto físico la harás enrojarse. Este cambio de comportamiento sugiere que ella quiere que la veas diferente debido a sus sentimientos cambiantes hacia ti, pero debido a la confianza que ya tenían, no sabrá cómo expresarlo correctamente, así que debes estar atento. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.